Hola amigos de Ají, mi nombre es Seinam Sayed y este es tu segmento Naturalmente. El astringente nos ayuda a prevenir el acné, a controlar nuestras glándulas sebáceas y a cerrar los poros abiertos. Hoy vamos a realizar dos, uno de jamamélis o agua maravilla con lavanda y el otro de té verde. El primer astringente que vamos a realizar es el de agua maravilla o agua de jamamélis con lavanda. Para este astringente vamos a necesitar agua maravilla, en este caso utilizaré una sin olor. Vamos a utilizar aceite de lavanda, el cual puede conseguir en cualquier tienda especializada de productos orgánicos o naturales. Es importante que compren aceite esencial de lavanda y no de estos que se usan para aromatizar, pues estos contienen componentes químicos. Vamos a agitar nuestro frasco y tenemos listo nuestro primer astringente, súper sencillo y económico. Nuestro próximo astringente es de té verde, es un poderoso antioxidante. Bloquea la humedad en nuestras células y nos ayuda a mantener la piel hidratada. Adicional, el té verde también es anti-envejecimiento porque combate los radicales libres, que son los que nos producen las líneas de expresión y las arrugas. Este astringente es sumamente fácil y económico. Solo vas a necesitar té verde, recomiendo que sea orgánico, agua caliente y el tea tree oil, que es un antibacterial y un antimicrobiano. Que nos ayuda a mantener un poco más el producto y nos ayuda con el acné y la grasa en nuestra piel. Ya tenemos listo nuestro astringente de té verde, muy poderoso, un antioxidante y un anti-envejecimiento. Esperamos que te hayan gustado nuestros tips de belleza. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y te esperamos en el próximo programa.